Hoy te traigo uno de esos coches que es un lobo con piel de cordero porque bajo esta discreta pintura gris mate este Q3 esconde un motor con 400 caballos que corresponden a la versión más deportiva, la más dinámica que es la RS. ¿Es un subfamiliar? Pues obviamente sí, pero tiene un extra de picante que lo hacen especial y es justamente lo que voy a saborear en los próximos minutos, así que ¿me acompañas? Pues empezamos. Muchos no entienden que al formato subtradicional, al familiar, al práctico, haya que asociarnos también con la deportividad pero es que realmente estos coches, los subs, son los más vendidos del mercado, por eso las marcas pues lo que hacen es aprovecharse de ese tirón para también introducir ese pequeño apartado deportivo y la verdad es que todos ganan porque tienes un subfamiliar, práctico, polivalente pero también rapidísimo Toda esa practicidad en este RS Q3 se alinea con un motor bajo el capó de 5 cilindros que ya es mítico y que lo hace súper especial y también, como digo, muy rápido con él es capaz de alcanzar los 100 km por hora desde parado en sólo 4,5 segundos, menos de 5 segundos y también llegar hasta los 250 km por hora de velocidad punta sin despeinarse y como no quiero esperar mucho más a saborear cómo se sienten esos 400 caballos me pongo al volante y os cuento ¡Va! ¡Yepa! Bueno, la verdad es que la aceleración es intensa, es la que te esperas exactamente de un coche pues de este volumen, de este tamaño, con 400 caballos y sin ningún tipo de electrificación de hecho, tiene la etiqueta C de la DGT en el parabrisas porque no hay nada eléctrico que también contribuya a bien acelerar más el coche, bien hacer que consuma un poco menos la verdad es que Audi no ha creado un coche extremo a la hora de crear este RS Q3 porque la verdad, ni luce una estética estridente que pueda cansar con el paso del tiempo pero tampoco es un coche especialmente seco, duro de suspensión sobre todo si eliges el programa confort Debajo de ese capó pintado en gris mate, respira un fantástico motor de 5 cilindros turbo, ya mítico en la marca de los 4 aros, es el que utiliza siempre Audi para sus versiones más deportivas y la verdad es que chapó porque es un motor que da y entrega esa cifra mágica de 400 caballos a un régimen que empieza en los 5.850 y que acaba en las 7.000 vueltas es decir, un margen con esos 400 caballos que realmente saben casi, casi, casi a un motor atmosférico Luego está el par, también bastante generoso, 480 newton metros que empiezan en las 1.950 revoluciones por minuto y también acaban en las 5.850 rozando las 6.000 es decir, es un motor con mucho régimen intermedio que es realmente donde saca lo mejor de sí mismo y es ahí donde vas a darte cuenta de verdad de lo que es capaz de hacer Su asociación con la transmisión automática de doble embrague S-Tronic de 7 velocidades resulta bastante convincente aunque hay un pequeño, pero y es que me refiero que cuando vas en el programa D, no en el S, en el D normal y después también en el modo de conducción Confort, en alguna ocasión te vas a encontrar circulando muy cerca del ralentí porque va justamente buscando reducir el consumo y ahí es cuando ya tengas una respuesta al acelerador un poquito más torpe o un poquito menos intensa Luego si vas en los modos deportivos tanto del cambio como del motor pues obviamente no vas a tener ese pequeño lag Enseguida en cuanto tú aceleras el motor va a responder y siempre también puedes obviamente deslizar la palanca de cambios hacia el carril secuencial y ser tú con las levas el que lleve el control de las revoluciones y del cambio y aquí sí que pues vas a ver que siempre tienes una salida ¿Veis? Bastante intensa La pregunta que te puedes hacer ahora es si es un bloque glotón Bueno, pues todo depende obviamente de cómo lo lleves pero en líneas generales diría que tiene un consumo razonable Audi homologa 9,5 litros una cifra que solo vas a poder alcanzar siempre y cuando conduzcas en el programa más eco en el efficiency y siendo además bastante suave con el gas Lo normal, en una conducción normal sin ser tan delicado con el gas pues es que estés siempre en dos dígitos 10,5, 11 litros casi siempre y en una conducción más deportiva pues te vas a acercar a los 18 litros tranquilamente Lo bueno como te decía es que este SUV no es un SUV que sea incómodo ni seco de suspensiones y eso es gracias a que bueno pues aunque Audi le ha metido la suspensión RS yo te diría que por 1.340 euros adquirises o incorporases la suspensión ajustable que lo que hace es hacer de tu conducción algo muy polivalente por una parte tienes un ajuste más confortable para viajes largos y después tienes un ajuste más deportivo para cuando quieras justamente sacar un poco la quinta esencia a este RS Q3 pero insisto y quiero dejar ese mensaje muy claro ni en el modo más dinámico tu espalda va a sufrir es cierto que notas los músculos de este Q3 más tensos que las irregularidades pues también llegan a tu espalda, a tus manos de una forma más nítida eso es obvio, es también lo que queremos para poder disfrutar de un tramo de montaña o de incluso un circuito pero no va a ser en ningún caso tortuoso lo que es alucinante es lo divertido que es llevar este coche en una carretera sinuosa de montaña es cierto que bueno pues no vas a tener la misma conexión que con un RS3 por ejemplo no es esa conducción tan tan deportiva pero realmente es alucinante como es capaz de gestionar los fuertes cambios de apoyo y las frenadas en apoyo también todo lo hace bastante fácil y eso es para quitarse el sombrero porque sin duda estamos hablando de un coche que pesa lo suyo que también es más alto, son 1700 kilos y quieras que no, todo eso influye en la dinámica influye a la hora de querer sacarle todos los higadillos a este chasis pero como acelera y también que bien frena la dirección con desmultiplicación variable opcional también facilita bastante las cosas a la hora de cambiar de trayectoria si toca enlazar varios giros a la vez en estos menesteres también sale a reducir una motricidad excelsa fruto de por ejemplo la tracción 4 mediante embrague multidisco sales de las curvas lentas con mucha intensidad con mucha motricidad y es capaz de superar todo tipo de trampas todo acompañado además por un sonido bronquio realmente único y que te hace gozar cada pisotón del pie derecho y si hablamos de los frenos pues obviamente tengo que decirte que cumplen perfectamente su trabajo sobre todo si son estos carbocerámicos que son un poquito más grandes solo en el eje delantero es una opción que no es barata son 6000 euros pero quizás solo te lo recomendaría por eso si vas a hacer una conducción muy intensa en carretera de montaña o también en circuito si no con el equipo de frenos de serie el estándar creo que tienes más que suficiente pero nunca está de más saber que tienes un sistema de frenos con el que echar el ancla siempre que lo necesites parecen ser infatigables en definitiva un RS IQ3 con bastante chispa con bastante picante que te lo hace pasar de forma muy divertida en un tramo de curvas pero que no llega a ser un deportivo de verdad no llega a ser un RS 3 no llega a ponerte en ningún momento pues en aprietos en una conducción más dinámica todo lo hace de una forma bastante progresiva muy lineal y yo creo que es deportivo pero también cómodo perfecto para viajar pero bueno llega el momento de detener un poco los ímpetus y ver que es lo que ofrece este RS IQ3 por dentro vamos a ello por supuesto un interior que está convenientemente personalizado con detalles muy interesantes como por ejemplo este volante acabado en alcántara un material que también encontramos en rojo en esta parte de aquí también en los apoyabrazos de las puertas delanteras por cierto un volante que no está achatado en su parte inferior como suele ser habitual en los modelos más deportivos de la marca de los cuatro aros logo RS en esta parte inferior también encontramos el logo RS en las alfombrillas también en los asientos y al abrir las puertas una luz que cae directamente sobre el suelo por cierto esos asientos recogen bastante bien la espada pero hay otros todavía más deportivos con menos peso tienen parte de atrás acabada en fibra de carbono una fibra de carbono que también encontramos en estas inserciones de aquí el logo 4 que se retroilumina en azul y que bueno al final toda esta atmósfera está muy bien porque es un coche que tiene esos pequeños detalles deportivos pero también es un U3 con mucha calidad en cuanto a materiales y en cuanto a ajustes en general como digo un interior muy bien resuelto pero que y aquí ya viene un pero no puede ocultar el paso del tiempo y es que en general hay detalles que ya están superados por los rivales como por ejemplo un X1 que es todavía más digital que este Q3 y eso que a mí los botones físicos me encantan por ejemplo tenemos todo lo que es el climatizador con ruedas físicas un tacto excepcional perfecto también la rueda del volumen los botones del drive select del SP en general todo esto me gusta mucho pero sí que hay que decir pues que detalles como por ejemplo esta palanca de cambio es tan voluminosa pues ya está superada y eso es lo único que se le puede reprochar a este interior que por lo demás como digo tiene una factura bastante elevada de todas formas no se olvida del aspecto tecnológico con una doble pantalla bastante práctica tenemos una instrumentación en la que podemos cambiar y personalizar la información que recibimos mediante el botón view podemos hacer incluso que el mapa se vea a pantalla completa y después otra pantalla central para el sistema multimedia desde donde poder gestionar todas las funciones del coche como veis la fluidez de la pantalla es bastante buena no hay ninguna tacha posible además tenemos estos widgets que puedes personalizar de una forma muy sencilla y después si quieres entrar a gestionar o ajustar los distintos parámetros del coche simplemente con acceder a esta pantalla puedes por ejemplo en este caso pues elegir los modos de conducción o también monitorear los distintos parámetros del coche también por supuesto no hay que olvidarse de los asistentes a la conducción que en este caso este RS Q3 va bastante bien dotado todo esto de serie y en cuanto a habitabilidad en estas plazas delanteras pues nada que reprocharle porque vas muy cómodo con suficientes centímetros para la cabeza los asientos sujetan bastante bien pero no son nada agobiantes y en general la postura de conducción es muy típica del SUV con una posición elevada que te deja ver bastante bien hacia adelante ¿qué pasa en la fila trasera? pues es justamente lo que vamos a ver ahora estas plazas traseras están bastante bien resueltas es verdad que no tienes centímetros por doquier porque obviamente estamos hablando de una carrocería compacta un subcompacto de 4,5 metros de longitud pero en realidad tampoco vas a tener queja en cuanto a espacio por ejemplo yo mido un 84 y fijaos el asiento está puesto a la medida de conducción a la mía y casi puedo meter una mano entera entre mi rodilla y los respaldos delanteros que además si por lo que fuera porque eres más alto tienes que aprovechar un poco más estos centímetros tienes aquí unas pequeñas unos rebajes para que puedas aprovecharte de ellos y meter la rodilla un poco más dentro del respaldo delantero después también hay detalles positivos como por ejemplo esta doble salida de aire con regulación de temperatura independiente también de flujo de aire una doble toma USB debajo USB-C además para cargar tus dispositivos móviles y la guinda la pone como no una banqueta trasera que se desplaza longitudinalmente para bien beneficiar el espacio de carga o obviamente ir mucho más holgado en los viajes con más espacio para tus piernas como detalles negativos habría que decir que esta plaza central sí que es más incómoda volvemos otra vez aquí estamos hablando de una carrocería que es compacta y que tampoco puede hacer milagros al que le toque viajar aquí se va a topar con un túnel central muy voluminoso que va a hacer que tenga que ir un poquito con las piernas abiertas y después esta superficie es más plana no está tan bien moldeada trabajada como estas plazas exteriores y también el respaldo es mucho más plano y más duro y en cuanto a calidad pues una de cal y otra de arena porque evidentemente pues todo esto es piel que está muy bien hecha todo esto todo esto de aquí pero después hay plásticos que son más duros como estos de aquí también en la parte superior de las puertas esto es plástico duro y es verdad que sí que te encuentras con alcántara que al igual que las puertas delanteras pues queda muy bien pero es cierto que hay zonas en las que al tacto ves que es un poco plástico duro dicho esto vamos a ver que nos encontramos detrás en el maletero con la inteligente solución de la fila trasera el maletero puede pasar de los 530 a los 675 litros si adelantamos la posición hacia adelante del todo además las formas son bastante regulares y eso te facilita la carga del equipaje desde luego no se le puede pedir más a una carrocería como digo de 4,50 metros de longitud y dicho esto ahora sí vamos a ir fuera y analizar el exterior aunque se trata de la versión más deportiva por fuera yo destacaría si acaso la dissección de este RS Q3 es verdad que después tiene elementos o pequeños detalles que te ponen en la pista rápidamente de que estamos ante la versión más deportiva de la gama faros oscurecidos grandes entradas de aire también estos aletines por fuera este labio inferior también en negro y por supuesto la parrilla con una disposición de elementos como los cuatro aros en negro también este logo en grande aquí en la parrilla y después las llantas llantas en medida 20 o como en este caso en opción 21 pulgadas que de verdad le da un empaque realmente deportivo y que encierran como ya te he dicho los frenos carbocerámicos con las pinzas en rojo otro detalle que también te pone en la pista de que estamos ante la versión más deportiva en el lateral pues bueno es la versión que no es Sportback con lo cual tenemos una caída de techo menos pronunciada eso también da bastante más holgura o amplitud en el interior y después detalles también como los retrovisores en negro toda esta parte inferior también en negro y si vamos a la zaga nos encontramos con la doble salida enorme ovalada de escape por el que sale un sonido celestial y de esta trasera tampoco puedes perderte el difusor inferior y tampoco el alerón superior que le da una imagen más musculosa y deportiva en fin que ha quedado demostrado que altas prestaciones y diversión al volante no están reñidos para nada con el aspecto más práctico y familiar como este RS Q3 que por cierto si te ha convencido tendrás que abonar una tarifa bastante elevada casi 80.000 euros más todo el equipamiento opcional que quieras introducir con lo cual casi te puedes estar situando en una cifra muy cercana a los 100.000 euros rivales pues claro que los tiene puedes plantearte la compra de un BMW X2 M35i que es algo menos potente son 306 caballos de potencia y también por ende más barato 62.000 euros puedes elevar un poquito el listón hacia un Cupra Formentor VZ5 que tiene 390 caballos y llega hasta los 68.000 euros pero si tienes la cuenta muy desahogada quizá puedas plantearte la compra de un Porsche Macan S con sus 87.000 euros de tarifa de acceso ahí es nada y por mi parte esto es todo si te ha gustado el vídeo déjanos un like abajo en tus comentarios y por supuesto suscríbete si todavía no lo has hecho ya y activa la campanita para estar siempre al día de todos los vídeos de todas las pruebas que vamos a ir subiendo hasta la siguiente cuídate mucho nos vemos chao chau x ¡Gracias!